Ha estado un poco bajo por la situación económica y aparte las incremencias del tiempo, pues no han contribuido. Y por eso han estado un poco bajas las ventas. Normalmente en años anteriores las ventas aumentaban, pero ahora volvemos a lo mismo con la situación económica, lo de la crisis sanitaria y el alza de los insumos y de los marescos, pues ha disminuido un poco la venta. Un 50%. ¿Cinteles de camarón? Pues nosotros tenemos puros cocteles. Y camarón pulpo. Y es lo que más se consume, el camarón. Fines de semana, fines de semana. Viernes, sábado y domingos cuando hay más afluencia de gente. Lo mismo por la situación económica, no es lo mismo que tú vayas a un súper y te compres un kilo de camarón y lo hagas en tu casa y viendes para 7, 8 personas, o sea, para tu familia. A que salgas a comer a la calle y por decir algo con tus cinco hijos y se te incrementa el costo. Estamos ubicados aquí en la Matamoros con González y trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche.